Toda la gente verá Toda la gente verá Hacer amistad fácil me resultará Pero un amigo de verdad Es difícil de encontrar Toda la gente verá Hacer amistad fácil me resultará Pero un amigo de verdad Es difícil de encontrar Tanto alrededor y verás Tanto alrededor y verás Que solo Tú te encontrarás Tanto alrededor y verás Tanto alrededor y verás Tanto alrededor y verás Tanto和 analyses Tanto alrededor y verás Tanto alrededor y verás Tanto alrededor y verás